Esta nochebuena ha tenido un sabor amargo para los que han perdido su casa o están a punto de perderla. Es el caso de Olga y Eduardo, que esperan el desahucio de forma inminente. Anoche cenaron en casa, pero luego fueron a reunirse con las más de 30 personas que siguen acampadas, protestando frente a la sede de Bankia en Madrid. Olga prepara su nochebuena más difícil. Me sabe amargura, me sabe... Me sabe mal. El banco les prometió el alquiler social de su vivienda, pero esas promesas se las llevó el banco malo y ahora su desahucio es inminente. A preguntar, nos dijo, no, ustedes duerman tranquilos, usted ya está su caso resuelto. Que pensábamos que nuestro caso ya estaba resuelto, aunque sea que nos den alquiler social, para poder tener un techo donde poder estar. En la mesa nada de lujos, ensaladilla, pollo y mejillones. Descorchan la esperanza que solo puede dar la Navidad y luchan para que este mal trago pase rápido y se les condone la deuda. Yo lo hago esto por mi familia, pero más no porque me emocione. Que perfectamente pueda estar en mi habitación durmiendo y llorando y nada. ¡Sí se puede! La nochebuena también se celebra aquí en Zelenki. Un grupo de 30 personas frente a la sede de Bankia cantan villancicos con estrofas reivindicativas. Por ejemplo, recogen las expresiones dación en pago o condenación de la deuda. Estamos en Navidad, nosotros como no tenemos techo y nos han quitado nuestro techo y por eso estamos aquí celebrando a la calle. ¡Vamos, que esta batalla la vamos a ganar! Ponen en común la comida que les llega por donaciones. Y no descansan en esta noche, siguen recogiendo firmas para que se pare una ley hipotecaria injusta. Batallando para que en todas las cosas no se permita lo que aquí se está permitiendo. Que la gente al no poder pagar su hipoteca, que llevaba 15 años pagando su hipoteca, hoy de repente no puede hacer frente y se queda sin los 15 años haber pagado la hipoteca, sin la casa y encima se queda con la deuda. ¡Los regalos! A medianoche Papá Noel pasaba por Zelenki. Para esta gente el mejor regalo, el amor. El amor y luchar para que salgamos. ¡Una lucha! Una lucha que no entiende ni de inviernos ni de fiestas, solo de personas. ¡Navidad no quiere desahuciar, pero a quien se den que aprendemos! ¡Una fiesta de odios! Tenemos turrón, gracias a los besos. Solo con turrón y poco más. Así han pasado la noche buena varias familias de Pontevedra, encerrados en varios cajeros de Nueva Galicia, afectados por las preferentes y sabiendo que su lucha no entiende de Navidad. 18 jornadas, cuaderno de bitácora, la batalla de las preferentes. Así han decidido pasar esta noche tan especial, reivindicativa y en familia. A pesar de todo, no han faltado los brindis. ¡Por gallos! ¡Es la que pasamos en un cajero! ¡Un cajero! ¡Ni el buen humor! Pero siempre teniendo en cuenta cuál es su objetivo. ¡Que nos devuelvan el dinero! No lejos de aquí, en Gondomar, el encierro se ha trasladado al ayuntamiento. Distinto escenario, pero misma lucha. Para fin de año, los afectados invitarán a tomar las uvas a todo el que quiera acompañarles.